El fútbol puede ser un negocio de lo más lucrativo. Y si no nos creen, echen un vistazo a los ceros que tienen en las cuentas bancarias estos futbolistas. Te presentamos a los 10 jugadores de fútbol más ricos del 2020. Kylian Mbappé. Kylian O'Donatello, como lo conocen sus compañeros de equipo, es hoy en día una de las joyas del fútbol mundial. Si de temas económicos se trata, el delantero francés es un ícono para Nike. Tras haber lanzado su propia marca de ropa, además cuenta con varios patrocinadores. Así en total suma una fortuna de 45 millones de dólares, gracias a sus grandes contratos. De momento, estas cifras se encuentran muy lejos de las grandes estrellas mundiales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Mbappé tomará el relevo tanto a Lionel Messi como a Cristiano Ronaldo en el plano de patrocinios que son los que mejor negocio hacen. Mohamed Salah. No hay palabras para describir el ascenso de Mohamed Salah a la élite del fútbol europeo. El faraón, como se le conoce, es hoy en día una de las joyas del Liverpool y del fútbol mundial. Con un patrimonio de 70 millones de dólares, es hoy en día uno de los jugadores con mayor crecimiento a nivel futbolístico como persona. Y sí, los millones en su cuenta bancaria podrían cambiar ya que está en la órbita de los clubes más grandes de Europa. Cabe mencionar que el egipcio siempre ha sido un hombre de naturaleza humilde y es un héroe tanto en su club como a nivel internacional. Sergio Ramos. El Tarzán, como se lo conoce actualmente, es capitán del Real Madrid y también parte de nuestra lista. Pues desde que se mudó a Madrid desde Sevilla, creó su propia empresa dedicada a la explotación de derechos de imagen. Esto le ha ayudado a que Ramos tenga un patrimonio de 80 millones de dólares. Todo esto ganado gracias a sus contratos de imagen, premios y más. Como dato curioso que no queremos dejar a un lado, es que Ramos es el jugador con más tarjetas rojas en la historia de la Liga Española, en la historia de la Champions, en la historia del Madrid y en la historia de la selección española. Vaya, como toda una celebridad, haciendo historia. Paul Pogba, talentoso, extravagante, póngale el adjetivo que quiera, pero él es Paul Pogba, el jugador con descendencia africana y actualmente jugador de la selección francesa. Es parte de nuestra lista con un patrimonio aproximado de 85 millones de dólares. El pulpo, como se le conoce, no deja de presumir en sus redes sociales con mansiones de lujo, autos de marca y muchas comodidades que solo él se los puede dar. Pero esta cifra podría cambiar ya que hoy por hoy es uno de los jugadores con mayor valor en el mercado de pases. Eden Hazard Llegó al Madrid en calidad estrella, pero sus lesiones no le han permitido brillar como lo hizo en el Chelsea. Sin embargo, el belga es hoy por hoy uno de los jugadores más caros y con mejor salario en las filas madridistas. En la actualidad, Eden es una gran figura del balompié, quien posee grandes mansiones, autos y demás ostentaciones. Lo que no se sabe con exactitud es cómo le va en los negocios, pero de lo que sí estamos seguros es que su patrimonio es de nada más y nada menos que 100 millones de dólares. Gareth Bale Otro del Madrid dirán, y pues sí, el Madrid se gasta miles de millones de dólares en su plantilla. Y de eso no nos queda duda. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, Gareth se ha convertido en estrella del Real Madrid. Junto a sus contratos publicitarios y las gestiones de dinero, le han permitido alcanzarse con una fortuna de 125 millones de dólares. Bale, conocido por ser un hombre tranquilo y de gustos sencillos, está en situación de hacer crecer su patrimonio exponencialmente. Y no nos sorprenderá verlo en los números más altos de nuestras listas. Neymar Neymar no solo ha revolucionado en el mundo del fútbol, sino que lleva varios años haciéndolo. Y es que desde su época en el Santos, no ha parado de deslumbrar con su calidad futbolera. Pero además de su vida extradeportiva, también atrae mucho a los medios por estar en los tops empresariales. Neymar es una máquina de generar dinero, así sin más. Su imagen como futbolista prácticamente se vende sola en el mercado publicitario. Y todo esto hace que su patrimonio bordee nada más que los 185 millones de dólares. No importa dónde juegue, lo que haga o diga, sus millones van en ascenso. Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic nunca pasa de moda, nunca deja de ser una auténtica estrella y personaje mediático. Su calidad lo ha llevado a jugar en los mejores equipos de Europa, Barcelona, Juventus, PSG y actualmente milita en el AC Milan italiano. Por todo esto, su patrimonio es obtenido entre sueldos, publicidad y negocios, donde logra sumar una cantidad de 190 millones de dólares. Y por cierto, todavía se mantiene en la élite de grandes jugadores. Lionel Messi El Rosarino es el segundo jugador de fútbol con más dinero del planeta. Si bien es difícil determinar el patrimonio exacto del capitán de la selección argentina y del Barcelona, por su cadena de restaurantes, inmobiliarias, contratos de imagen y más, es con lo que el hoy seis veces balón de oro está allanando su futuro para cuando se retire del fútbol. Junto a los pagos en función de resultados, los acuerdos publicitarios y sus propios negocios, se estima que el patrimonio del futbolista argentino se sitúa en torno a los 400 millones de dólares. Con sus 31 años, todavía le queda mucha magia por regalar, muchos contratos por firmar y así pues esta cifra solo sería temporal. Cristiano Ronaldo CR7 creció en la pobreza, pero en la actualidad el astro portugués de la Juventus tiene una cartera de negocios muy diversificada y es uno de los mejores jugadores más adinerados del planeta. Hoteles, tiendas, línea de zapatos, ropa interior, cadena de gimnasios, aplicaciones tecnológicas, videojuegos, un museo, un bar y todo esto sin contar autos de alta gama, jets privados y más lujos que solo él se los da. En la actualidad, el 5 veces balón de oro es uno de los mejores jugadores del mundo y al mismo tiempo un empresario de éxito. Asimismo se estima que su patrimonio bordea nada más y nada menos que los 460 millones de dólares, todo acumulado por premios, contratos de derechos de imagen y más. ¿Pensaste que solo era fútbol y ya? Pues estos jugadores si son unas verdaderas máquinas de hacer dinero. ¿Qué jugador crees que nos faltó? Déjame saber en los comentarios, no olvides darle like si te gustó, te estaré saludando y regalando muchos corazoncitos. Tenemos más contenido para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!